Matemáticas, 8.5 Ella me ayuda, y ella, y ella Inglés, nueve Achis, 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 los mariachis ¿A cuánto ya te enseñan inglés? ¡Chur! ¡Ay, chura! ¿Hasta chur y toda la cosa? ¡Yes, dory! No manches, ¿qué me dijiste? ¡Que sí, papá, pero está en inglés! ¡Es cierto que es mucho inglés! Dígame, ¿qué hora son? ¡Qué hora son! ¡Qué hora son! ¡Hola, papá! ¡Esa todavía no me la enseñan! ¡Ah, todavía no se la enseñan! ¡Ah! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Y esa! ¿Y esa ya se las enseñaron? ¡No! ¡Pero si quieres! ¡Me las aprendo! ¡No siento! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Qué chistosita, ¿no? ¿Te puedo preguntar en inglés? ¡Sí, papá! ¡Necesito mucho, tío! ¡Ahí te va! ¡Para que me ha asomando mi vocabulario! ¡Ahí te va! ¡Para que me ha asomando mi vocabulario! ¡Oh! ¡No soy guacho! ¡De la banda de la pita y me chica chuchita! ¡Ya sabe hablar inglés! ¡Yo soy 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 inglés!